Víctor, un saludo a usted y a todos nuestros televidentes. Con los hechos vandálicos y hechos terroristas que se llevaron aquí en la ciudad de Cúcuta y en los diferentes municipios del departamento norte de Santander, la gobernación realizó un consejo de seguridad con las fuerzas militares y la alcaldía. Hablamos con el gobernador encargado, Felipe Corzo, y esto fue lo que él nos dijo. Producto de esta reunión hemos tenido las siguientes conclusiones que voy a darle lectura. Primero, la Gobernación de Norte de Santander expresa el apoyo total a la fuerza pública y organismos de seguridad y de investigación para continuar garantizando el orden público. Segundo, la Policía Nacional y el Ejército Nacional están trabajando conjuntamente en el departamento, especialmente en la región del Catatumbo, en el área metropolitana para garantizar la seguridad, el respeto y el goce efectivo de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Tercero, invitar a la comunidad a no difundir mensajes falsos o cadenas por redes sociales que generen zozobra y pánico, sino verificar a través de los medios de comunicación habilitados por la Policía Nacional la veracidad de la información. Asimismo, no compartir mensajes que desvirtúen la labor de la Fuerza Pública y el organismo de seguridad y de investigación. Cuarto, convocar a sesión de mesa de educación en emergencia con el fin de adoptar protocolos de contingencias y de prevención frente a los riesgos que se pueden presentar en el departamento, especialmente en los municipios de mayor afectación por el fenómeno migratorio y la confrontación armada entre los grupos ilegales. Quinto, se efectuará una reunión entre los gobernadores de Norte de Santander y el Estado Táchira con el fin de adoptar conjuntamente medidas que puedan seguir garantizando el orden público en los pasos fronterizos y la asistencia humanitaria a la población en situación de amenaza y desplazamiento presentada en los municipios de Puerto Santander, Villa del Rosario, Cúcuta, en La Fría, Boca de Grita específicamente, y San Antonio, en el vecino país de Venezuela. Sexto, actualmente están activados los planes de emergencia y de contingencia a nivel departamental y municipal con el fin de poder brindar la ayuda humanitaria necesaria a las víctimas del conflicto armado. Séptimo, solicitar al Gobierno Nacional la disposición de subsidios a los productores de la región del Catatumbo que con ocasión de la restricción de movilidad y en atención de orden público han tenido pérdidas en sus cultivos y en su comercialización. Octavo, reunión entre la Consejería de Gestión del Riesgo, Secretaría de Fronteras, Secretaría de Víctimas, Defensoría del Pueblo y la Cooperación Internacional, específicamente el Grupo ELC, para la entrega de kits alimentarios, kits de educación y de medicamentos para los municipios con mayor afectación por el conflicto armado, específicamente serían el municipio de Ábrego, el municipio de Acarí y el municipio de La Playa. Y noveno y último, solicitar al Gobierno Nacional la ampliación del Decreto de Internación de Vehículos Extranjeros en el Departamento con el fin de concluir con el inventario del parque automotor extranjero presente en la región. Estas fueron las nueve conclusiones que emite este puesto mando unificado. Bueno Víctor, esperamos que con la presencia del Ministro de Defensa aquí en la ciudad de Cúcuta, en la reunión que se va a llevar a cabo, esto pueda tomar control. Yo soy Keila Bayona para DSL Deportes y Noticias. ¡Gracias!